Manuel Turizo también fue invitado a los premios GQ, está muy contento, feliz de venir a México, es un país que le encanta y dice la verdad es que tienen una gente hermosa, comida deliciosa y siempre que vengo me tratan muy bien y le dieron su premio en la revista GQ. También les digo que ya ven esta acusación de Eduardo Yañez que su ex amiga y abogada le dice que la violentó con palabras y la agredió, no la golpeó pero le gritó insultos, pues Eduardo se ha mantenido callado porque era muy cercano a la abogada Mariana y ahora pues lo está acusando de violencia de género y pues como si hay demanda en cuanto lo notifiquen va a tener que acudir frente a las autoridades y atender. Y mientras tanto pues pierdes tiempo, dinero y esfuerzo. Erika Saba le responde a Mariana Ochoa y dice que no tiene derecho, no dijo el nombre pero lo iba a entender, que no tiene derecho a estar haciendo declaraciones en contra de OB7, que ya lo supere, que porque hace un año que se terminó el grupo y que ella insiste en hablar y hablar y hablar mal del grupo y de otros integrantes por no decir ahí boro voy. Acuérdense que en OB7 se hicieron dos equipos, los amigos de Ari Boroboy y los del otro lado que estaba Mariana Ochoa y Lidia Ávila. Era muy claro que había una división entre OB7, no se hablaban durante el reencuentro, subían, cantaban muy bien y se daban la media vuelta al terminar. Y hubo muchas diferencias económicas y Mariana pues estaba enterada, Erika Saba fue quien mandó a hacer la auditoría y de ahí vinieron muchos pleitos. Luego Mariana, se acuerdan que un día hace un live en el coche llorando, diciendo que tiene coraje de todo lo que sucedió, pero tuvo que regresar a la oficina de Ari, firmar un contrato. Y bueno, problemas que hubo en el grupo, pero por qué no Mariana Ochoa va a poder decir lo que piensa y por qué no va a poder dar su versión. ¿Quién es Erika para decir que todo lo demás son mentiras y que ya se callen, que ella solo ve lo bueno? Bueno, como dice, esa es su perspectiva y eso es lo que ella quiere hacer. Los demás no tienen por qué hacer lo que Erika quiera y Mariana es tan libre para hablar como ella quiera y contar su anécdota, su vida y su historia como Erika lo puede hacer. Entiendo, ¿no? Erika dice, pues ya hay que dejarlo pasar, hay que ver lo positivo, por qué ver lo negativo. Pero pues cada quien tiene una visión de las historias y pues no podemos pretender que todos van a ver algo igual que uno. Por eso es que dicen, es que la verdad, ¿quién es poseedor de la verdad absoluta? Pues nadie. Cada quien damos la versión de un hecho y el público o la justicia es la que decide. También les digo que Susana González dice, bueno, ella nos contó desde hace mucho tiempo que ella hizo un champú casero y que ese es el único que usa y le ha funcionado de maravilla. Lleva mucho tiempo queriendo hacerlo a nivel comercial y poder venderlo, pero por una u otra no ha podido, no los lleva prometiendo, les juro que hace cuánto, un día que fue a la cabina que Maxi le preguntó que cómo le hacía para tener ese pelazo. Ella se lo contó, pero tendrá 10 años o más y no lo ha podido lanzar, ojalá que sí lo haga porque sí es muy guapa y tiene un cabello muy bonito. También les cuento que a Calimba se subió al escenario, pero ahora haciendo el personaje de Jesucristo Superestrella en vez de Benibarra, está por terminarse la temporada. Lo hace espectacular Calimba, pero muy bien y qué bueno que le dieron la oportunidad de hacer este personaje. En la versión anterior estaba Benibarra y Calimba solo hacía un número, así que ahora es el protagonista y creo que muy merecido porque talento tiene pero de sobra, así que felicidades. César Évora dice que a él, a él, Omar Suárez, el productor de perfume de Gardenia, no le quedó a deber dinero. Pero empezó a correr el rumor de que terminó la temporada porque pues ya no había presupuesto. Él había dicho así primero como que no, no, es que ya teníamos planeada la gira y vamos a empezar a alternar los domingos la gira y ya nada más viernes y sábado en el teatro. No, 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 no. Pero resulta que sí hubo problemas financieros porque él dice que si no estaba lleno el teatro al 90%, que era su punto de equilibrio, no le salía. Y como es un teatro muy grande, no estaba lleno al 90%. Había mucha gente, pero no el 90%. Entonces, pues tuvo que terminar de un día a otro la temporada porque yo les conté que fui con una amiga a ver la obra de teatro. Nos cambiaron los boletos para la semana siguiente y ya la terminaron. Entonces, pues ya no pudimos ver nunca la obra. De hecho, le voy a hablar a mi amiga porque no sé ni siquiera si le regresaron lo que le costó el boleto. La terminó intempestivamente y hubo varios pleitos y enojos también, aunque diga que no, Omar Suárez. Hubo gritos y sombrerazos porque obviamente como actor tú apartas ciertos días o ciertos meses para un proyecto. Y si lo terminan de un día a otro, pues te quedas sin ese dinero que tú calculabas tener en tu bolsillo. Ahora, si dijo que terminaba la función porque si iban a ir a la gira, también es mentira. Porque la gira se va a hacer hasta febrero del 2025. Pero bueno, César dice que él tiene una estupenda relación, César Ébora, con Omar Suárez, que a él siempre le pagó. Y todo siempre ha sido muy formal. Entonces, qué bueno que lo haga saber. No sé a quién no le pagarían, pero así empezó a correr el rumor. También les voy a platicar que además César Ébora dice que él está muy agradecido con la vida y con México porque nunca le ha faltado trabajo. Ay, me da pendiente que el que dice que no tiene ni ahorros y que le faltan ingresos es Rafin Klan. No puedo creer como actores de toda la vida, pues no tengan entrada, no tengan ahorritos, no tengan dinero. Pues dice que si no trabaja, no come y que está preocupado porque ya se quedó después de Perfume de Gardenia, que era uno de los que tenía planeado el ingreso de, pues más, obviamente más funciones, pues que ahorita no tiene trabajo y que no tiene ahorritos. Ay, mi Rafin Klan, con lo talentoso que eres. Paulina Rubio lanza una nueva canción, pero aparte se enlazó con el programa Hoy para hablar de los proyectos en camino de esta nueva canción. Viene gira musical porque muchos decían que ya no tiene trabajo y no tiene conciertos, pues anuncia que hay una gira por muchas ciudades en el 2025, colaboraciones, nuevos temas. O sea que parecía que andaba muy calladita y despistada y no, andaba trabajando para presentar nuevo material al público. Juan Soler, querido, dice que no veía la vida sin Paulina Mercado. Ahí pasó una cosa rarísima y me lo dijo el otro día la propia Paulina. Cuando empezamos la gente decía, no van a durar dos meses, no, ni tres. Qué barbaridad, van a terminar del chongo, solo porque están aquí de compañeros de trabajo y ya llevan dos años, dos años juntos y de amor, porque me consta que se tienen un gran amor y hablan tan bonito el uno del otro que yo les deseo que pues puedan envejecer juntos. Les digo también que Michelle Duval, que es hijo de Consuelo, dice que por supuesto le ha aprendido todo a su mamá, pero que la sigue admirando porque es una gran actriz y cada vez que tiene duda pues le pregunta cuál es su mejor consejo. Laurita León dice que ella agradece siempre tener trabajo y estar en el cariño del público, porque es cierto, eh, cuando ella se presenta enloquece con sus canciones, mujeres engañadas, suavecito, suavecito. Cuando ella en Perfume de Gardenia salía a cantar, todo el mundo se paraba, bailaba, cantaba junto con ella. Pues qué creen que hay más, pero hasta ahí les cuento.